Leonardo, ¿cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. En primer lugar, quiero darle gracias al Dios Todopoderoso que me permite estar aquí una vez más presente. Y también darle la gracia al Honorable Ministro de la Juventud en calidad de Ministro Nacional de la Juventud del Gobierno Dominicano en representación del licenciado Danilo Medina Sánchez. Para mí es un placer estar aquí contigo, hermano. Gracias de antemano por la invitación para así yo tratar algunos temas de interés que usted tenga para mí. Sí, mire, ¿cómo le fue a los muchachos de Santo Domingo del Norte en el Premio Nacional de la Juventud? Bien, a los muchachos le fue bien. Primera vez en la historia que en el municipio de Santo Domingo del Norte van alrededor de 30 jóvenes, se postulan. Y esos 30 jóvenes, 10 de ellos pasaron a la última ronda que fue la primera vez en la historia del municipio de Santo Domingo del Norte que estaba representado por 10 jóvenes líderes comunitarios, trabajadores, jóvenes de la victoria que por primera vez fueron jóvenes que se dieron cita a participar de la gran final del Premio Juvenil de la Juventud. 10 jóvenes de Santo Domingo del Norte fueron a la gran final. 10 jóvenes, sí, 10 jóvenes. Entre ellos fueron de Villamella, fueron de Guaricano, fueron de La Victoria y de Sabana Perdida. ¿Y cuál es el talento de eso que podríamos destacar entre esos jóvenes? ¿Cuál es el talento que usted nos podría señalar de jóvenes que hacen una labor por Santo Domingo del Norte lo hable? Bien, ahí tenemos al compañero Juan Hernández Miese, que es de La Victoria, quien se desempeñó en uno de los renglones y pasó a la final, quien en su motivación que él hizo en su entrevista se sintió satisfecho porque por primera vez se toma en cuenta, no en cuenta se le toma, sino en que su trabajo comunitario y social que él hace en el renglón de iglesia que él estuvo en ese renglón, le fue muy bien. También estuvimos ahí al joven, Gregory Begueriza. Begueriza. Begueriza, ¿quién es? Amigo mío, me sigue en Facebook. Exactamente, ese joven trabaja, ha sido un trabajador en el área de Visión Mundial y luego en Profamilia. Se le denomina como Los Multiplicadores. ¿Entiendes? Que hacen un trabajo con la juventud, que educan a la juventud en el área de salud y también en el área de género. También tenemos a Juan Pablo Matos, quien también desempeñó una gran función en uno de los renglones de labor social, quien pasó a la final, quien tenía un expediente que cuando los jurados, que de eso te voy a hablar a continuación cuando me pregunte, ¿cómo los jurados evalúan los expedientes de estos compañeros? Sí, y en deporte no se denominó a alguna persona en el domingo norte. En deporte, cuando se abrió el proceso, se le pidieron los documentos a varios jóvenes y muchos de ellos, cuando llevaron el documento, lo llevaron y le faltaba algo. Sí. ¿Entiendes? Entonces es un requisito que el premio le exige. ¿Qué? Hubieron jóvenes que por no llevar toda su fotografía o evidencia de los trofeos, medallas que ganaron, ¿qué sucede? Tú no haces nada con llevar un ensayo breve de 400 palabras y no se ven la muestra de la evidencia de lo que tú has hecho. Es así. Y lamentablemente fueron descalificados. Y si hubiesen ido, hubiese ganado uno de nosotros. ¿Y esta muchacha, la que fue mi universo, ella no entraba en esa categoría? Ella no estaba aquí en ese entonces. Ok. En el país no estaba en ese entonces. Debió ser nominada por alguien. E incluso, te voy a dar una primicia, a la primera oficina, que fue mi ex universo, la joven, fue a la oficina del Ministerio de la Juventud, en Santo Domingo Norte, aquí en Santo Domingo Norte, donde fue, y nosotros le abrimos la puerta y dialogamos con ella antes de pasar a la final. Para luego viajar al exterior y allá poder concursar. Si yo me hubiese dado cuenta, yo la hubiese nominado yo. La hubiese llevado todos los documentos de ella, porque esa muchacha debió estar ahí, una fajadora. Es así, es así. Leo, entrando en materia, ¿cómo está la Juventud de Santo Domingo Norte? ¿Qué está haciendo la Juventud de Santo Domingo Norte? Mire, hermano, la Juventud de Santo Domingo Norte está trabajando de manera abierta. En el caso mío, como director municipal de la Juventud, en representación del ministro y el presidente Danilo Medina, nosotros hemos estado trabajando, dándole oportunidad a toda la juventud, sin importar, sin importar la bandería política, sin importar la cuota de beca técnica, universitaria, posgrado, monográfico y charla. Nosotros estamos abiertos a todas las organizaciones juveniles, a todo el partido político, de todo lo que llega a través del Ministerio de la Juventud, en nombre del ministro e ingeniero Jorge Minaya, nosotros hemos estado haciendo un trabajo ejemplar, abierto para todo el mundo. Mira, por asunto de tiempo vamos a tener que ir acelerando las preguntas y quiero que tú me hables sobre el tema que estábamos conversando con Montilla y Jonathan, sobre ese premio municipal de la juventud. Mira hermano, yo he estado hablando sobre ese tema hasta con el mismo encargado del Departamento de la Juventud del Ayuntamiento Santo Domingo Norte. Jeuri, un aplauso. Jeuri de Paula, se merece mi respeto, pero todo en la vida nunca es color de rosa, hay errores que se cometen y hay cosas que no se pueden hacer si tú no contemplas y agarras lo que es esto, la Ley General de Juventud 49.00. Tú sabes David que esta es mi arma de reglamento para yo defender lo que es los estatutos y lo que le corresponde a la juventud dominicana que abarca la edad porque vi un video que usted hizo una entrevista donde él dice que la juventud es desde los 14 a 35. No es cierto. En el artículo 3 de la Ley General de Juventud 49.00 pero lo dice bien claro es de 15 a 35 aunque sea un año menos pero es lo que dice la ley que hay que cumplir. Ahora bien he visto que no se le ha dado la participación a la juventud en sí. Yo he hablado con él se lo he explicado se lo he dicho pero pienso que hay algo que a él le impide acercarse a más de 50 organizaciones juveniles que tiene el Consejo Municipal de la Juventud y con esto estoy siendo una persona abierto al diálogo y siempre se lo he dicho y he hablado con él pero no se le ha invitado de la forma correspondiente me di cuenta de una reunión que tuve en los bomberos para ir rapidito y ahí invitó y ahí invitó al director al coordinador del Consejo del Distrito Municipal de la Victoria y participó de ese encuentro antes de ayer no obstante no me informó a mí y le agradezco si él entiende que yo no pueda participar en esa actividad pero le digo algo a él y al señor alcalde que ponga ojo avisor porque la juventud dominicana no se puede cualquierizar ni tampoco sectorizar la juventud es plural como dice el artículo de la ley 4900 que tipula que la juventud es todo aquel que entra entre 15 a 35 años sin mirar bandería política y recuerden que el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte es de todos los municipios que viven ahí y de toda la juventud que se entienda que tienen participación dentro del cabildo y dentro de cualquier premio que se vaya a ejecutar mira a veces nosotros vemos este tema yo desde ayer que he estado muy sumido en actividades de la juventud he conversado con Jerry me parece que hay una falta de comunicación y que quizás si ustedes lograran acercarse y plantearse esos temas así como lo estamos planteando aquí pudieran llegar a un a un acuerdo ahora si se han hecho actividades han hecho lanzamientos se está coordinando toda una infraestructura a mi me preocupa que a esta hora ustedes no sepan nada porque el premio supuestamente va a ser el 2 de abril el 2 de abril del año 2014 en un lugar que todavía no ha sido mencionado aquí yo tengo una serie de de aquí están los renglones donde se va a participar dice liderazgo comunitario bueno si liderazgo comunitario tienen que abarcar todas esas instituciones y hacer un buen levantamiento de quienes son esos jóvenes que ocupan un liderazgo mérito académico aporte al medio ambiente destacado en el extranjero joven emprendedor joven comunicador aportes culturales deporte aportes sociales y junta de jóvenes eso de la junta de jóvenes que Jeury ha venido planteando y que nosotros en ese donote.com precisamente publicamos ayer una información en ese sentido donde él proponía la creación inclusive se motivaron a personas y ya se mostraron jóvenes que ya son presidentes de junta de jóvenes mira en base a ese tema de junta de jóvenes yo voy a ser muy claro yo soy una persona que estudio mucho al ser humano al momento de actuar y hacer una acción eso no está contemplado por el ayuntamiento Santo Domingo Norte ningún artículo de la ley de junta de vecinos ni de junta de jóvenes porque quieren igualar lo que es junta de vecinos y entrar dentro de la junta de vecinos una junta de jóvenes ahora nosotros yo particularmente estoy claro de lo que se está buscando con eso y en otro tema en otra entrevista que tú me hagas yo te voy a decir qué es lo que se busca con eso porque en el aire no lo voy a decir porque yo sé y se lo dije a él y mucha gente en el municipio sabe lo que se está buscando con eso ¿Usted cree que se quiere desplazar al consejo juvenil como dicen los muchachos? Sí y me hago responsable se quiere desplazar pero le voy a dar la primicia a ellos que ellos no se van a desplazar al consejo municipal el consejo de municipal en los próximos meses estará abriendo ya las puertas para sus elecciones para la nueva directiva que se va a elegir en el municipio yo como representante del ministerio de la juventud como representante del ministro y también una persona que vela también por el funcionamiento del consejo y también soy una persona un asesor igual que el del ayuntamiento que funge como asesor no buscar la quinta pata al gato sino es tratar de velar para que los trabajos del consejo salgan bien pero dándole participación a ellos en las actividades yo puedo decir a boca llena y me excusan por el término de que desde el ministerio de la juventud todo lo que llega al consejo se le llama y se le da una cuota al mismo del ayuntamiento llegaron los premios del premio nacional de la juventud también yo le mandé su cuota de formulario llega en beca técnica le mando su cuota al ayuntamiento que es del PRD que se sepa que aunque yo sea PLDista esto es abierto como ordena el ministro de la juventud y el presidente Danilo Medina aquí no estamos mirando cualquier sectorizando sino no es abierto y así llamo a los cuatro puntos del municipio como yo lo dividí en Guaricano llamo a los coordinadores Villameya se han aprendido y la victoria y en los campinos y cada quien tiene participación ahora en el ayuntamiento no se está haciendo así no se está haciendo así y yo pienso que el alcalde debe de tomar carta en el asunto y a Elvia Rodríguez también que es muy llegada y que lo conoce bien también que lo ayuden porque creo también David que ese premio municipal de la juventud no ha sido aprobado por el consejo de regidores tengo fuentes oficiales que ese presupuesto todavía de ese premio no ha sido publicado y a la vez está haciendo algo violentando la ley ya desde que inician a hacer un lanzamiento ya están invirtiendo dinero en el premio municipal de la juventud ahora bien le exhorto al alcalde a mi amigo Geuri de Paula que él sabe que aunque seamos de partidos diferentes pero vamos a darle participación a las demás organizaciones ahora si mi calidad de director municipal de la juventud usted entiende hermano que yo no pueda participar en dicho encuentro le agradezco su gentileza y nada estamos para servirle a la juventud del municipio de Santo Domingo Norte y del país porque a mi solamente no me llaman de Santo Domingo Norte a mi me llaman del país y para eso hay muestra que ahorita estaba aquí y me llamaron de San Cristóbal ¿me entiende? porque a mi me sigue todo el mundo porque yo le facilito lo que no puedo dar en el municipio lo envío donde el director municipal de dicha provincia o dicha región porque para eso que estamos para facilitarle las cosas a la juventud dominicana y es como dice el eslogan a todos se le da lo que llega no se sectoriza lo que llega David bueno pues Leo muchas gracias por estar aquí nosotros esperamos esperamos que esto llegue a un mejor término y que ustedes se puedan poner de acuerdo y que el municipio de Santo Domingo Norte tenga su premio y tenga todo lo que merece porque no tan solo esto hay que verlo como un premio sino hay que ver las cosas que no han llegado quizás por la falta de unidad y por la falta de unidad de criterio para pedir lo que en realidad necesita la juventud si tú quieres decir algo al final porque ya hemos llegado si debo decirle algo es rapidito y mutualizar lo mío no es personal ni tampoco es decirle a ellos que hagan lo que uno quiere o lo que yo quiera o el Ministerio de la Juventud quiera no ustedes hacen lo que ustedes entiendan que esté a su alcance a lo que ustedes entiendan que vean que está bien hecho para que la juventud se pueda beneficiar pero vamos a hacerlo un poquito abierto y vamos a darle participación porque todavía todavía el Consejo no sabe quiénes son los directivos que van a manejar la selección de los formularios y del premio tampoco a mí no se me ha invitado formalmente pero nada estamos aquí para servir al municipio a este municipio que tanto yo he trabajado y voy a seguir trabajando de la mano con la juventud sin importar la bandería política sin importar quién sea el padrino o mío político sino trabajando para la juventud como así lo establece la ley 4900 bueno Leo gracias por estar aquí a ustedes les digo que será el próximo sábado cuando nos juntemos en otra nueva versión de su programa SDNORTE TV será hasta la próxima y cuídense señores que nos necesitamos aquí la próxima semana para otra nueva entrega de SDNORTE TV hasta la próxima hasta la próxima y Gracias.